Voy a ver... Para ser un rey, hay que tener ombligo Si quieres ser rey, muéstrame tu ombligo Tú tienes ombligo, eres un rey, yo te lo digo Porque yo estuve en Mallorca y en la playa llovió a un rey Y así supe que, para ser un rey, hay que tener dos hombros Si quieres ser rey, muéstrame tus hombros Tú tienes dos hombros, tienes ombligo, eres un rey, yo te lo digo Porque yo estuve en Mallorca y en la playa llovió a un rey Y así supe que, para ser un rey, hay que tener dos codos Si quieres ser rey, muéstrame tus codos Tú tienes dos codos, tienes dos hombros, tienes ombligo, eres un rey, yo te lo digo Porque yo estuve en Mallorca y en la playa llovió a un rey Y así supe que, para ser un rey, hay que tener rodillas Si quieres ser rey, muéstrame tus rodillas Tú tienes rodillas, tienes dos codos, tienes dos hombros, tienes ombligo, eres un rey, yo te lo digo Y si a mí no me lo crees, que lo diga tu mamá ¡Gracias! ¡Gracias!